La sonrisa es mía, el motivo eres tú Una primicia más, desde FHN Producciones Yo soy Elizabeth, tu dulce inspiración Y esta canción, para todos y todas Quienes creemos en el amor Canta cuyo pi, canta ya kikpi, shungi duya Prima curcani, así curcani, vidita ya Canta cuyo pi, canta ya kikpi, shungi duya Que hay curcani, que es que curcani, vidita ya Hoy es que ni espa, ya que es ni espa, o brinduja Paca, paca, la canta, currin, vidita ya Uri, tarispa, cana, tarispa, o brinduja Es que cartanxi, es que purispa, shungi duya Saluditas, cordales, para la familia Cada elema, ay, sen amb ato Hoy es que dupa, que tu tarispa, shungi duya Tigra curcani, vuelta, curcani, vidita ya Mamaru, ay, ma, fi, ay, e fan, kakti, shungi duya Ima rura xa, ima penari, nirkan gieka Kamba cuyo iwan, yukaja, giwan, vidita ya Karu, jak, tita, risu, jamari, huya, imanta Iwan, ay, pujpa, piwan, afaj, pa, shungi duya Asiriditos, purgariditos, purisella Oye tu, que me hablas hecho En la noche te sueño, y en el día te pienso Saluditos cordiales, para mis padres queridos Al champungala, y como no Para mi chiquita travieso Justin Alexander, vamos adelante Sin mirar a quien Maitaren papis, maipikas papis, shungi duya Kaya yajami, yo, kapurin, vidita ya Chao, pitutama, pa, cari, moyo, an, kaya, kandhi Ima rura xa, maipita, kandhi, nirkan gieka Kuya, skamanta, jak, skamanta, shungi duya Kuya, furcani, parla, furcani, shungi, vidita ya Ama jakingi, ama wakangi, shungi duya Kanta kuya ni, kanta ya gui, nirkan gieka Historias de la vida, eches cancion Para ti, escúchalo Kanta kuya pi, kanta ya gui pi, shungi duya Kanta el trabajo, xaya unika, puya y manika Nyuka suma pi, nyuka xaya pi, huamri duya Asiriditu, purgariditu, tu parca Chisya, maipita, kari, moyo, huamri duya Kaya kurkangi, kapa kurkangi, shungi duya Kuya, skamanta, jak, skamanta, huamri duya Janya purini, janya kauzani, shungi duya Kaya kuyaska, kanja tamari huyani Amati ku, karingi, shungi duya Kampai mamita, kampai ayitu, chesu shaspa Minkalaritu, chesu yarkangi Kuantas locuras hicimos Solo por estar juntitos, mi amor Kampai mamita, kня Hoy Mink인지, shungi duya Kampai mamita, kibbutahi Kampai mamita, kaj Altyazı ma Kampai mamita, kito Kampai mamita, kisha Kompai mamita, k PUBK Kompai mamita, kitte